Buenas tardes, mi nombre es Cristina Martínez, soy regente del nivel primario de la Escuela Normal Superior número 11, donde en este momento como referente del nivel junto con compañeros, ya que nos contamos con rectora y vicerectora por estar en el proceso eleccionario de la institución. La institución consta de distintos niveles, como el nivel inicial, primario, nivel medio y nivel terciario. Nosotros apuntamos tanto en el nivel inicial como en el nivel primario junto al nivel medio, la formación y nivel terciario, por supuesto, la formación del estudiante en su totalidad. Apuntamos a las progresiones de los chicos en cuanto en el nivel inicial, junto con el nivel primario, la articulación para dar el inicio en el nivel primario, donde los niños con el nivel primario lo trascentamos mediante la articulación. Para luego, cuando lleguen los y las estudiantes a primer grado, comenzamos el primer ciclo con el proceso de la alfabetización. Y en segundo ciclo apuntamos a la formación del estudiante. Todo esto en el nivel primario, durante el transcurso, la trayectoria educativa de los siete años de las y los estudiantes, contamos con distintos dispositivos para favorecer e incluir a todas las chicas y chicas que vienen en esta institución. Por ende, tenemos recursos como la maestra mate, que es la maestra de acompañante de trayectorias escolares, maestra de apoyo, maestra integradora. Trabajamos con jornada extendida en sexto y séptimo grado, donde apuntamos mucho a la lectoescritura y más allá de lo lúdico-expresivo también. Y después trabajamos con el equipo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Familias en Diálogo, donde dan talleres a los papás sobre distintos ejes. Este año apuntamos a Educación Sexual Integral de segundo ciclo. Comenzamos este año con los papás de segundo ciclo. Y también tenemos el proyecto de atención ciudadana, donde se trabaja con las familias y los alumnos que apuntan cuidados del cuerpo y los trastornos alimenticios. Soy licenciado Mario Roncalo, soy asesor pedagógico de nivel medio de la escuela y lo que puedo decir es que varias cosas de mi nivel, varias cosas que a mí me gustan. Yo desde que entré a la escuela como profesor en 2017-2018 me encontré con una escuela donde se trabaja con mucha colaboración entre los docentes, que se trabaja con muchos proyectos. Por eso la llegada de la secundaria del futuro, por ejemplo, con sus TSI, no requirieron una gran adaptación de nuestros docentes, un gran esfuerzo de adaptación, porque simplemente fue la formalización de prácticas educativas que ya se venían llevando adelante en nuestra escuela. Tengo como, por ejemplo, hay un proyecto bastante antiguo, empezó en 2018, que es el de Espacio Público, que van a tener el link seguramente para acceder, y que abarca el primer y segundo año, y que articulan las áreas sociales, con formación ética ciudadana, geografía, historia, el taller de teatro, educación digital, y bueno, tal vez no olvido alguna, pero... Bueno, y un proyecto bastante interesante en el cual se aborda la temática del espacio público, principalmente en cuanto a qué es el espacio público y cómo transitamos y cómo vivenciamos ese espacio público. Entre las cosas que se hacen, se hace un mapeo donde aparecen distintas instituciones, referidas instituciones, no solo instituciones, digamos, instituciones de salud, pero también zonas comerciales, zonas, clubes de barrio, etcétera, donde aparecen también los distintos actores sociales, donde aparece el rol de la mujer en el barrio. Bueno, hemos encontrado, hemos encontrado, por ejemplo, equipos de fútbol femenino, bueno, ese es como uno de los proyectos que ya se venía transitando interdisciplinar e interarial. Después, bueno, nuestra escuela tiene tres, nuestro bachillerato tiene tres habitaciones, en educación, en ciencias sociales y en ciencias naturales, pero estamos con un proyecto incipiente que estamos elaborando, estamos refinando, ya lo elaboramos y estamos tratando de definir, más concretamente, de articulación a partir del año siguiente con otras escuelas medias de la zona que tengan otras orientaciones para que los chicos tengan la posibilidad, no solo de elegir, no solo de elegir las orientaciones que hay en esta escuela, sino otras orientaciones que les puedan interesar. Dado que nosotros, afortunadamente, tenemos demanda de matrícula, digamos, de todos los años, con lo cual, no atentaría en contra de nuestra matrícula, digamos, porque tenemos bastante y, aparte, nos parece una cuestión de responsabilidad como adultos, como institución, ofrecerles otras alternativas a nuestros estudiantes. También tenemos un proyecto de articulación con nivel primario que vamos a empezar a extender a otras escuelas primarias de la zona y a profundizar. Y después, bueno, tenemos articulación, bueno, así como mi colega habló de apoyos que funcionan en el nivel primario, nosotros tenemos apoyos también porque tenemos articulación con la escuela integral interdisciplinaria, ex-recuperación, digamos, número 6, con la cual, de hecho, está la gente hoy de, hay uno o dos docentes de la escuela trabajando con un alumno que tiene un PPI, y después trabajamos mucho con ESI, tenemos proyectos de terminalidad, de previos por parciales, de orientación vocacional, en la cual, por ejemplo, todos los años participamos de talleres que ofrece la UBA, el CESAC-10, y muchas cosas más, podría decir, pero la verdad que el tiempo es escaso y me parece que ya hice una presentación, más o menos, de lo que tiene la escuela. Ah, me olvidé uno, hay otro proyecto incipiente y que va a articular con el despacio público, es incipiente de este año y es el de vida saludable, que se propone articular el contenido de ciencias naturales, matemáticas y educación física con experiencias, con la propia experiencia vital de los alumnos en torno a lo que es la vida saludable, en los tres sentidos que entendemos la salud, como la define la OMS, ¿no? Y esto se va a articular también con el proyecto de espacio público. Bueno, en cuanto al nivel terciario, en el nivel primario trabajamos en forma articulada, donde vienen practicantes y residentes a los siete grados que hay dentro del nivel. Y otra de las cosas que me faltó nombrar, que es importantísima para la revinculación de los alumnos, durante que fue esta época de la pandemia, nosotros trabajamos con campamentos escolares en segundo ciclo.